¡Hola mis amigos! Bienvenidos a la nueva clase de acordeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola mis amigos! 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 Y cierro con MI y DO Y en velocidad Repasamos Acá cuando hago En la primera mitad MI y DO Apenas pulsé MI y DO Lo pulsé a MI y DO Y BAJO Para comenzar de vuelta Antes de terminar con esta primera parte Cuando hacemos Podemos hacerlo así O si no Para llenarlo un poquito más Abrí en SI y SOL Y ahora hago Si y SOL Sol Si y SOL Cambio en LA y FA Sol y MI Y ahora Sol y MI Mi Sol y MI FA y RE Y termino con MI y DO Otra forma También es otra forma También es otra forma Cuando paré ahí Si y SOL Hago Sol Si Y ahora Subo Y después MI y SOL Y cierro Y quedaría Muy bien Hasta ahí sería el fin De esta primera parte Segunda parte del tema Y en esta segunda parte Comenzamos ahí Tenemos que hacer DO y LA DO y LA juntas Sol DO y LA Y ahora FA y LA juntas MI y SOL Y ahora Y ahora abro Haciendo FA MI RE Sigo abriendo Y pulso Si y SOL Juntas Sol Si y SOL Juntas MI y SOL RE y FA Y cierro Y cierro Y cierro con MI RE DO Y quedaría esto Repito de vuelta Y ahí quedamos En RE Nos quedamos FA MI RE Y cuando hice Así Vuelvo Vuelvo a hacer la vueltita Desde RE Voy a MI FA SOL Y a SOL le sumo SI Me quedo un tiempito ahí Y hago MI SOL RE Y FA Cierro Con DO MI DO Y esto quedaría Otra vez Repite todo de vuelta Y después Que terminamos De hacer Estas dos vueltas Abro el fuella Y pulso Dos veces en DO MI SI RE LA DO SOL SI Cuando llegue a SOL Y SI Vuelvo para atrás Haciendo LA DO Vuelvo a SOL Y SI Sigo subiendo Con FA LA MI SOL RE FA Cierro el fuelle Con MI Y DO Y quedaría Entro Y Contra Х En Y Entonces Entonces, ¿esto cómo iría? Antes de terminar con esta segunda parte Cuando hacemos Podemos hacerlo de otra forma En vez de hacer dos veces en Do Hacemos La, Si, Do Puede ser así Bueno, una de esas formas Otra de las formas podemos hacer Un poquito más complicado Sería, en principio, lo mismo que hacemos acá Lo mismo Este es Do Y este es Mi Es lo mismo Pero solo que le agregamos así Esta seguimos haciendo la misma Solo que le agregamos esta de acá abajo Mi y Do Si Re y Si La Do y La Sol Si y Sol Ponlo para atrás Haciendo La Do y La Sol Si y Sol Fa La y Fa Mi Sol y Mi Re Fa y Re Mi y Do Para cerrar Esta opción la podemos usar para terminar Y esta Para continuar con el tema Si no, si quiero terminar Termino ahí Para los bajos Posicionamos los dedos en los bajos de Do Acordo Mayor Cuando abro Empezamos a tocar en Sol Sol Do Sol Do Sol Do Sol 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 Do Sol Sol Do Sol Sol Do Sol Do Sol Sol Como tengo que abrir ahora Vamos a tocar Vamos a tocar Do acá abajo Vamos a tocar Do acá abajo Sol Do Y continúa Entonces venimos Do Sol Do Sol Do Sol Do Sol Do 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 Sol Do Sol Do Do Sol 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 ¡Gracias! 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 Marcamos el acorde de DO Y esta sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click al botoncito me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero al enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el correo acá abajo puedes escribirme un comentario A una sugerencia Compartí este video para que juntos seamos una gran familia Contactame en las redes sociales como Miguel Bonahora En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau! ¡Gracias!